Bueno, este video va a resolver el segundo problema propuesto del final de la clase 1, que pide implementar una clase llamada operaciones, que debe definir dos atributos donde se va a cargar dos valores y deben implementar los métodos para poder sumar, restar, multiplicar y dividir dichos valores. Luego en la main, crearemos un objeto de esta clase de operaciones para poder cargar los datos, sumarlos, restarlos, multiplicarlos y dividirlos. Entonces vamos, ya tengo abierto el Eclipse, recordemos para crear un proyecto, vamos a la opción File, New, Java Project y le vamos a dar el nombre Proyecto 3, Proyecto 4. Proyecto 4, si damos un nombre que ya existe, nos va a dar marcar un error. El Proyecto 4, dijimos que vamos a crear una clase que nos pide que se llame Operaciones. Vamos a File, New, Class y le llamamos Operaciones a la clase. Pedimos que nos genere la main automáticamente para no tengamos que tipear. Podemos borrar los comentarios que nos genera el código automáticamente y pasamos a codificar la clase. La clase Operaciones dice que tiene que tener dos atributos donde se carguen dos valores enteros. Entonces vamos a escribir los atributos valor1 y valor2. Vamos a crear un objeto de clase Scanner para poder cargar los datos por teclado. La clase Scanner hay que importarla del paquete java.util. Tengan bien en cuenta que el mismo Eclipse, cuando posicionamos la flecha del mouse encima del nombre de clase que es DiveROR, podemos ir y hacer que nos escriba automáticamente sin tener que tipear nosotros el import de la clase Scanner que está en el paquete java.util. En el constructor, dijimos que el constructor tiene el mismo nombre de la clase. Vamos a, por un lado, crear el objeto de la clase Scanner. Para crear un objeto mediante el operador New, llamamos a su constructor, que se llama igual que la clase Scanner, y le tenemos que pasar como parámetro el objeto in de la clase System. Mostramos un mensaje al operador, llamamos al atributo out.print, ingrese primer valor, cargamos valor1, mediante el objeto teclado llamamos al read el neck in. El método neck in me permite cargar por teclado un valor entero. En forma similar, mostramos un mensaje que muestre al operador que ingrese el segundo valor. Cargamos valor2, mediante el objeto Scanner, que se llama teclado, llamamos nuevamente al método neck in. Ya tenemos en el constructor la carga de los dos atributos. Lo que debemos hacer ahora, nos pide el problema, se deben poder calcular sumas, restas, multiplicación y división, y mostrar dichos resultados, o sea, a través de cada uno de un método. Hacemos el método sumar, que básicamente va a ser la suma, va a ser el valor 1 más el valor 2, y pasamos a mostrarlo. System.o.println, la suma es, y mostramos la variable local suma. Forma similar, obtenemos el método restar, donde definimos la variable local y gestamos los atributos valor1 menos valor2. Mostramos la variable local restar, planteamos el método multiplicar, que se va a obtener mediante el producto de valor 1 por valor 2. Mostramos la variable local mult, y por último hacemos el método dividir, método dividir. Vamos a hacer valor1, dividido por valor2. Mostramos la variable local divi. En la función, o método main, definimos un objeto de la clase operaciones. Llamamos al constructor cuando se crea. Y debemos llamar sucesivamente a los distintos métodos que hemos implementado. Operación 1. Llamamos al método sumar. Operación 1. Restar. Operación 1. Multiplicar. Operación 1. Dividir. Ya tenemos resuelto el programa. O sea, lo podemos ejecutar. Grabamos las modificaciones que hemos hecho. Y nos pide ingresar el primer valor. Y nos pide ingresar el segundo valor. Estos datos se cargan en el constructor. Se llaman a los cuatro métodos, mostrando la suma, la resta del primer valor con respecto al segundo, el producto y la división del primer valor respecto al segundo. Con esto queda planteado el segundo problema propuesto. Cualquier duda, pueden consultar por el campo, vía mensajes o mail. Saludos.